Alza tu cabeza, se acerca tu liberación. El Rincón de la Palabra En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que entonces está cerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes, los que estén en medio de Jerusalén, que se alejen, los que estén en los campos, que no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumpla todo lo que está escrito. Hay de las que estén encintas o criando en aquellos días. Porque habrá una gran calamidad en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos, a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por gentiles, hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este capítulo 21 de San Lucas, llamado también Pequeño Apocalipsis, nos invita a estar día a día preparados, a estar con ánimos y contentos, a levantar la cabeza porque la liberación está cerca. El día del juicio final para el creyente no debería ser de miedo o de espanto. Es el día del encuentro con Jesús, el Cordero sin mancha, del que esperamos escuchar, vengan, benditos de mi Padre. Hoy es el día de iniciar nuestra conversión para que el día de la segunda venida del Señor no nos tome sin preparación. Quiero hacer énfasis que este texto leído superficialmente provocará temor y miedo. Pero hoy te invito a profundizar en el texto, porque además de mencionar destrucción, calamidad, castigo, signos en el sol y la luna, estruendo del mar y oleaje, y que las potencias del sol serán sacudidas, sin embargo, todas estas cosas no son el centro del texto. Lo central es esta frase que hoy tienes que escuchar de una manera clara y atenta. Lo que nos dice Jesús a continuación es el centro y la clave de todo el mensaje. Jesús nos dice, alza tu cabeza, se acerca tu liberación. No es un texto para tener miedo, sino para tener esperanza. Cristo vence todo mal e instaura su reino. Por eso es importante que tú seas de Cristo, para que junto con Él disfrutes su victoria definitiva. Comunidad Católica y Ritual Beato Carlo Acutis ruega por nosotros. No es todo ningún Finance que salió al Herz de México al Trabajo ∂. No. 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 ¡Gracias!